Nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comar. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Recibimos a Lautaro Irastorza Rocia, nuestro nutricionista. Más, el nutricionista de los oyentes. No me tomé como ejemplo. Chicos, eso no se hace en la casa. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenos días. Bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Entusiasmado por el tema de hoy. ¿Hay alimentos que tienen componentes que los hacen adictivos? Exactamente. ¿Es mito o realidad? No, no, es realidad. Por eso la idea del día de hoy era hablar un poco de eso. ¿Por qué los alimentos denominados ultraprocesados, que son estos que encontramos ampliamente en el mercado? Por ejemplo... Todo lo que venga empaquetado, hoy diría con todos los sellos negros, como todo el mundo dice. Eso tiene algún componente para que vos estés comiendo. Exactamente. Pasa con las papitas fritas, ¿no? Hay una papita frita que es cara, que es un poco común, y está con una en la boca y ya estás pensando, una, dos, otra más. Exactamente. Exactamente. ¿Qué es? ¿El polvo mágico? ¿Eh? No. ¿El polvo mágico o no? No, no. La verdad es la combinación de nutrientes que tiene ese tipo de alimentos diseñados en la industria. A ver, la verdad es que estos productos hoy en día, en todo lo que es supermercados, mercados, ocupan por lo menos el 80% de la disponibilidad de alimentos que hay. Y dentro de eso, la idea de ver estos puntos de por qué uno cuando los come dice, bueno, esta sensación de, vamos a ponerle entre comillas, perder el control o que me llegue, como decimos bien Guille, a comer un poco más. Estos alimentos en sí, puntualmente están diseñados por la industria para ser altamente sabrosos o palatables, como lo así denominamos. En la naturaleza, por lo general, no existen alimentos como tal que combinen dos cosas que para el cerebro son bastante adictivas, lo que es azúcar y lo que es grasa. Por lo general, estos alimentos en sí tienen la combinación de ambos. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que provoca en nuestro cerebro, qué es lo que estimula, qué es lo que nos lleva a comer más. Esa combinación específica de grasas, azúcares, la sal, que también es un resaltador del sabor, porque la sal, el mecanismo, más allá de otras funcionalidades que tiene, ayuda a resaltar el sabor de la comida y aditivos como lo que es el glutamato monosódico, que es también un dilatador de la papila gustativa, entonces genera esa adicción o eso comer más, lleva una mayor ingesta de los mismos. Yo creo que la gran clave de esto y en lo que he estado últimamente leyendo es que estimulan en lo que se denomina sistema de recompensa a nivel del cerebro. El mismo que es activado muchas veces por las drogas, por ejemplo. ¿Son químicos o naturales esos estimuladores? Bien, ambas. Es la combinación de los conservantes, aditivos, todo eso que nosotros veíamos en la diaria y la combinación particularmente de esos nutrientes que es grasas y azúcares. Porque pasa con el tabaco, de hecho el tabaco puro no hace daño como lo hace el que tiene incorporado el químico de la nicotina, que es lo que lo hace adictivo. Exactamente. Por eso capaz en la diaria también uno ve personas que a veces se elaboran ellos su propio cigarrillo y ves que el consumo no es el mismo a el comprar el neutralizado, por ejemplo, más allá de todo lo que conlleva el armado de los mismos. ¿Qué es este sistema de recompensa del cerebro? No, básicamente es un sistema que libera lo que nosotros denominamos neurotransmisores. Ahí vamos a ver cuál es el neurotransmisor y cómo actúa en nuestro cuerpo que generan sensaciones de placer y bienestar. Que por lo general todos los mecanismos de comer, mantener la supervivencia, que bueno, en lo que es nuestra especie sería todo lo que es, por ejemplo, el acto sexual. Todas esas sensaciones que dan placer y bienestar asocian de manera positiva esto en el cerebro. Entonces generan esto de me da placer, lo vuelvo a buscar, lo busco por ese mismo mecanismo que tiene nuestro cerebro. ¿Cuál es el neurotransmisor que estimula este sistema de recompensa, que lo libera y que lo estimulan las drogas, que lo estimula este tipo de alimento? Es la dopamina, que básicamente es un tipo de neurotransmisor que tiene sobre todo mayor concentración en lo que es la corteza prefrontal del cerebro. Se encarga entre muchas cosas de la toma de decisiones y función de la memoria, pero entre otras también se encarga de este sistema de recompensa. Este sistema de recompensa media esta sensación de placer en el organismo. Esto es adaptativo, a ver, no es que es totalmente innato. Cuando se realiza este tipo de actividades que yo recién mencionaba relacionadas a la supervivencia, o a veces otras que uno le asocia a placer como, no sé, deporte, jugar a un videojuego, a gente que le guste ir de compras, eso se genera como esa adaptación en nuestro organismo, entonces el cuerpo muchas veces ya por pensar en esa recompensa lo sigue buscando. Entonces al influir sobre esta memoria, porque hablamos que también la dopamina influye en esa memoria, la persona recuerda y repite las acciones que le generan placer y obviamente va a evitar las acciones que no se lo generan. Entonces, ¿qué es lo que hace esta combinación de grasas y azúcares de este tipo de alimentos? Estimula este sistema de recompensa, ya que es tan palatable, es tan atractivo para el cerebro esa combinación, que dice, está bueno, me libera dopamina, eso me da placer, entonces lo necesito. Es como esa adicción que en muchos artículos de investigación también lo comparan con drogas, opioides y todo por lo mismo. ¿Qué también pasa con este tipo de alimentos, más allá de generar esto? A veces, cuando uno lo compara a un alimento natural, capaz calóricamente es lo mismo, o sea, te aportan la misma cantidad de calorías. ¿Pero qué es lo que tienen? Al ser bajos en fibra, en proteínas, lo que hacen es que se absorban fácilmente, se dijeron fácilmente, entonces la saciedad a largo plazo no está presente. Uno come, ese por ejemplo, el ejemplo que ponía vos, Guille, del paquete de papitas ahora, y capaz que lo terminaste y a las dos horas ya tenés de vuelta apetito. ¿Por qué? Porque se digiere tan rápido, es tan refinado, tan simple, que no te dan saciedad. Entonces, a pesar de que te aporte la misma cantidad de calorías, que muchas veces unos ponen en comparación eso, la saciedad no es la misma porque le faltan nutrientes necesarios, entonces, más allá de esta estimulación y el cerebral, más. Obviamente tiene más marketing y disponibilidad de este tipo de alimentos, hablaba del 80% que ocupa en los supermercados, hablaba de que están en todos lados, siempre uno cuando ve en las góndolas, más allá de la estrategia propia del supermercado, para que uno busque determinado tipo de productos, es muy frecuente que en la caja de fila del supermercado, toda la variedad de golosinas habidas y por haber, estén ahí. ¿Eso para qué? Para que en ese tiempo espera la persona, y sobre todo si viene acompañada de un niño, niña, genere la adherencia de decir, bueno, en ese tiempo que estoy esperando que me atiendan, lo quiero, lo compro, entonces también es una cuestión de marketing. Y obviamente, genera una cuestión de hábito en ese sentido. A nivel cerebral, Guille, bueno, muchas veces este consumo frecuente puede generar una alteración de esta función cognitiva, caer en esta adicción. Es mucho más probable que uno, obviamente, en muchos estudios decían, es más probable que uno tenga un atracón de comida de este tipo de alimentos, que tenga un atracón de frutas y verduras, por ejemplo. Justamente por la asociación y lo que decía al principio, no tiene esa combinación de azúcar, grasa, sumado a los aditivos como este glutamato y el sodio, que hacen que para el cerebro sea algo súper atractivo en ese sentido. Como la naturaleza no es frecuente, al encontrarlo por fuera es súper atractivo. Obviamente, no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a este tipo de alimentos. Hay personas que, vamos a ver, siempre entre gómitos, tienen más autocontrol o son más medias, y gente que, ya sea que tiene una patología de por medio o lo que sea. Depende mucho de la personalidad también, ¿no? Exactamente, exactamente. En muchos casos, lo que se propone es que estos mecánicos de recompensa del cerebro se pueden reeducar, como así están los tratamientos de rehabilitación para aquellas personas que sufren de otro tipo de adicciones. Está para esto también, y decir, bueno, ¿cómo reeducar el sistema de recompensa para ver qué otro tipo de alimentos me genere esa misma secreción de dopamina sin caer continuamente en eso? En resumo, en buen síntesis, ¿qué es lo que estimula la combinación de estos nutrientes particulares? ¿Azúcar, grasas, sal, aditivos genera esta adicción? El cerebro genera placer a la misma persona, porque a veces también uno lo asocia a determinado evento. Hay gente que también funciona en el mecanismo de, me fue bien, me fue mal, necesito algo que me recompense este día o esta actitud que he tenido. Y, obviamente, al ser bajo en fibra y proteínas, al ser un alimento que nos otorga saciedad, por más de que lo comamos en ese sentido, ya después el cuerpo va a necesitar más, no solamente por este mecanismo que genera en nuestro cuerpo, sino también porque no genera saciedad a nivel estomacal ni a nivel de todo el sistema gástrico. Bueno, buenísimo. Ahí hay un límite para ponerle a la industria alimenticia, ¿no? Que usa y abusa de esta condición. Hay cierto grado de manipulación, porque al fin de cuentas uno no tiene chances de discriminar cuando algo debe ser evitable, porque el consumo se torna adictivo y está tan promocionado. Los autónomos ayudan, creo que ayudan, que dan un grado de conciencia a consumirlo y a ponerle límite. Bueno, estoy cruzando un límite, si lo cruzo mucho voy a padecer las consecuencias. ¿Tengo deberes, puede ser? Por favor. Para la semana próxima. Dime. Se dio una discusión familiar en torno de, ¿es saludable ser vegano, vegetariano? Sí. O tiene contraindicaciones, no comer nada de carne. ¿Cómo surgió de una charla que una persona estaba muy pálida y decía, porque es vegetariana, no come carne? Y yo pregunté, ¿y eso es bueno que estén tan pálidos? Es saludable, más allá de la definición ideológica, ser vegano o vegetariano, por los extremos. Porque hay otras categorías ahí que... Bueno, que habíamos tocado ahí. Que habíamos tocado en su momento. ¿Lo podemos plantear para la semana que viene? Ok, perfecto. Lautaro, Irastorza, Rocia en la mañana, así son las cosas.